Tres terroristas pensaron que quedarían en libertad a cumplir con la pena por delitos cometidos en contra de la población. Se trata de Walter Arturo Guevara Moreno alias Gato del Barrio 18S, Héctor Alexander Flores alias Seco de la 18R, Jonathan Antonio Sánchez Correas alias Liro Va, terrorista de la MC-13. Tiene antecedentes por los delitos de extorsión agravada, agrupaciones ilícita, robo agravado. Todos fueron capturados cuando salían del penal de Ciudad Barrio San Miguel. La guerra contra pandillas no permitirá la libertad de criminales. Santos Alfredo Durán Montano disparó varias veces su arma de juego en la colonia Santa Cecilia Tecoluca San Vicente para celebrar el triunfo del Real Madrid. Inmediatamente fue capturado por poner en riesgo la vida de las personas de su alrededor. No se tolerará ningún tipo de acciones como estas. Pedimos a la población que disfrute del fútbol de una manera sana y sin poner en riesgo la integridad de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!